Vamos a empezar con Carlos Aponte, en la capital del Valle. Carlos, balance de la jornada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, fue una jornada intensa la que se vivió anoche en la capital del Valle. Cientos de manifestantes se volcaron en varias calles de la ciudad. Hubo enfrentamientos con la fuerza pública y en algunas ocasiones se escucharon disparos. Las autoridades, la cifra oficial que están manejando las autoridades es de cinco personas muertas durante estos enfrentamientos. Hay 33 civiles heridos, pero para entender la magnitud de lo que ha venido pasando durante estos seis o siete días en la ciudad de Cali, hay que decir que ya van 380 personas heridas durante estos enfrentamientos y la cifra de fallecidos ya alcanza los 22. Este fue el resumen de esa jornada trágica para la capital del Valle. Anoche, el caos, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de varios sectores de Cali. Una jornada de enfrentamiento se vivió en el barrio La Luna. La situación fue aterradora. Disparos, detonaciones y gases. Varias personas resultaron heridas entre civiles y miembros de la fuerza pública. Hubo intercambio de disparos. Horrible, horrible. Para que nada es bueno. Perder una vida ya es muy grave. Perder cerca de cinco muy grave. Mientras esa batalla se desarrollaba en ese sector, en la Comuna 20, el barrio Siloé, estallaba otro conflicto. Autoridades disolvieron una manifestación pacífica. Luego de esto empezó el caos. El CAI del Cortijo quedó totalmente destruido. Decenas de videos grabados por los ciudadanos aterrados muestran excesos de la fuerza pública para controlar la situación en Siloé y en el sector de La Luna. Preliminalmente lo que sabemos es que hay cinco personas fallecidas. Estamos atentos a confirmar ahora en la mañana, por parte de nueva información del sistema de salud, si tenemos nuevas víctimas, 33 lesionados. Excesos de la fuerza que incluso son denunciados por miembros de la Defensoría del Pueblo. Funcionarios que garantizaban el derecho a la protesta fueron intimidados y expulsados por la policía. Fueron objetos de amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional, quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar. Hoy el panorama es devastador. En Siloé y en el sector de La Luna el comercio también sufrió pérdidas, sin embargo hay resiliencia entre los afectados. Hoy nos tocó a nosotros, hoy nos tocó vivir la violencia a nosotros, no es lo mismo verlo por las redes que vivirlo en carne propia. Además de las muertes y los heridos, la ciudad está destruida, los bloqueos persisten. Pues bien, la capital del Valle sigue con algunos bloqueos, situaciones que están empezando a generar desabastecimiento de oxígeno. Desde la Secretaría de Salud del Departamento del Valle están haciendo un llamado para que dejen activar los corredores humanitarios y poder llevar el oxígeno a varias clínicas que ya no cuentan con este insumo. Además, también hacen falta insumos médicos para la atención de pacientes ante la situación que se vive no solamente por los desórdenes y la situación de orden público, sino también por el COVID-19 que sigue cobrando víctimas en la ciudad y en el departamento. Es la información desde Cali, Carlos Aponte, Noticias Caracol.